en aquel tiempo los discípulos de juan se le acercaron a jesús preguntándole por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan jesús les dijo es que pueden guardar luto los amigos del novio mientras el novio está con ellos llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado porque la pieza tira del manto y deja un roto peor tampoco se echa vino nuevo en odres viejos porque revientan los odres se derrama el vino y los odres estropean el vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan palabra del señor la pregunta empieza dando pie al señor para hablar de un tema más importante que el que la propia pregunta indica le preguntan los discípulos de juan algunos de ellos se habían convertido en apóstoles suyos sobre el tema del ayuno sabemos que juan era alguien que vivía con una enorme austeridad y con una dura penitencia en el desierto y que hacía de eso una bandera en el sentido de que invitaba a todos a la conversión también con esos gestos de tipo físico no era un faquir no era un amante del dolor era un hombre que predicaba la ascética porque sabía que había que dominar el cuerpo para poder controlar los instintos y que esos no se interpusieran en el servicio en el camino de dios pero eso corría un riesgo obviamente el mismo riesgo que corrían los fariseos con el cumplimiento de sus múltiples leyes a veces minuciosas leyes el riesgo era sentirse satisfecho con eso considerar que compraba uno la salvación he pagado he pagado es como cuando a veces a los sacerdotes pocas veces ya antes más pero a veces te llega una persona y dice quiero comprar una misa no quiero pagar una misa puede tener la impresión esa persona ante que la misa tiene un precio el que sea según los países tiene un precio yo compro la misa yo pago la misa y a veces que estas personas por ejemplo se molestan si el sacerdote dice el nombre de otro difunto además del suyo y ya se molestan muchísimo si el sacerdote se le olvida por una equivocación suya o del sacristante decir el nombre del difunto y vienen repito a veces airadas a la sacristía es que yo he pagado la misa yo he comprado la misa la misa tiene un valor infinito el problema es que repito comprando la misa con un poco de dinero o bien haciendo sacrificios y penitencias podemos caer en la trampa del demonio en la tentación de considerar que no le debemos nada a dios que nosotros nos hemos salvado por nosotros mismos esa es la trampa esa es la tentación esa fue la tentación del fariseo no digo que los discípulos de juan cayeran en esa tentación pero que podían caer en ella debido precisamente a la admirable vida de penitencia que llevaban y jesús parte de este de esta pregunta para dar una lección que más amplia sobre el ayuno dice llegará el momento en que lo harán bueno de hecho la iglesia valora y anima a esa ascética de control del cuerpo no solamente con los días que son prácticamente testimoniales de no comer carne los días de cuaresma y dos días al año hacer ayuno la iglesia anima a que eso se haga pero anima sobre todo a entrar en ese odre nuevo para el vino nuevo el vino nuevo es la plenitud de la revelación que trae jesús cuál es el odre nuevo el agradecimiento una persona que es consciente del valor de la encarnación del valor de la muerte y del valor de la resurrección de cristo esa persona aunque se entregara a los sacrificios a las penitencias más duras aunque su vida fuera un derroche de caridad heroica y aunque culminara la vida con el derramamiento de sangre en el martirio siempre va a experimentar que nunca es suficiente que nunca paga porque es consciente del valor de lo que le han dado del precio como dice visteis rescatados el precio de la sangre del cordero tú haces caridad das limosna visitas enfermos cumples con tus obligaciones familiares profesionales por supuesto llevas una vida de oración no cometes pecados mortales rehúyes al máximo los pecados veniales y sin embargo todos los días te pones de rodillas delante de dios diciéndole gracias señor gracias señor y tienes la certeza de que lo que has hecho aunque a los ojos de los más pueda ser mucho tú tienes la certeza de que lo que has hecho no es nada nada comparado con el sacrificio de un dios nada comparado con la muerte redentora de cristo ese es el odre nuevo el odre nuevo es el agradecimiento solo el agradecimiento puede acoger el vino nuevo que es el amor de dios manifestado en cristo dios te ama infinitamente no porque te dé eterna salud no porque tengas abundancia de dinero porque la salud termina por pasar y el dinero a veces pasa también y otras veces no pero al final no es importante porque vas a ser como mucho el más rico del cementerio lo que de verdad te llena el alma donde debes de poner el motivo de tu agradecimiento es en la sangre derramada de cristo en la resurrección que el señor te abre con su misericordia y repito cuando uno entiende esto se acaba la soberbia porque estás llamado por agradecimiento a hacer las obras incluso más heroicas sabiendo que hagas lo que hagas es poco hagas lo que hagas es poco comparado con lo que a ti te han dado nada se puede comprar mejor dicho la sangre de cristo no se puede comprar con nada nada puede pagar la sangre de cristo demosle gracias al señor ofrezcamosle este odre nuevo que es nuestro corazón agradecido para acoger el vino nuevo que es su amor misericordioso que así sea no 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 Gracias por ver el video.